La Florida estableció hoy por cuarto día consecutivo otro récord de muertes por coronavirus en un día. Adriana Navarro tiene las cifras de los fallecidos y los nuevos contagios. Adelante Adriana. Muy buenas noches. Efectivamente la Florida registró 257 muertes en tan solo 24 horas, superando las cifras de los últimos días que de por sí habían sido las más altas. Veamos a cuánto ascienden el número de contagios tanto en el estado como en los condados Miami-Dade y Broward y el número de casos nuevos. Hoy la Florida registró 9.007 casos nuevos de coronavirus, dando un total de 470.386 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia. El número de fallecidos asciende a 6.843 después de que hoy reportarán 257 muertes. La cifra más alta en solo 24 horas. Por su parte el condado Miami-Dade tiene 2.486 positivos nuevos, elevando el número a 118.462 casos y 1.611 fallecidos. Broward tiene 55.411 casos y 709 personas han perdido la vida. Mientras el número de casos de coronavirus incrementa, también crece la confrontación entre los alcaldes municipales y el alcalde condal Carlos Jiménez por la repartición de fondos federales de alivio del coronavirus. Ya conocemos sus argumentos, pero ¿qué opinan los residentes al respecto? Debes repartirlo a los alcaldes de cada ciudad, es como debe ser, porque ellos saben mejor las prioridades de las personas. Él no sabe de todo el condado. Primera vez que veo una desunión tan grande entre los alcaldes y el alcalde Jiménez, vaya que en este caso que es el que está en el poder ahora. Pero sinceramente yo creo que Jiménez está fallando en algunas cosas, porque puede ser que un alcalde esté mal, pero tantos alcaldes mal no puede ser. Yo pienso que lo que es justo es que lo repartan entre las ciudades de acuerdo a la población que tenga cada ciudad. La ciudad que tenga más población debe coger más dinero, como es lógico. Desde que comenzó la pandemia ha quedado en claro la falta de coordinación entre el condado y las alcaldías municipales, por lo que muchos esperan que ya dejen de lado las diferencias y trabajen juntos por el beneficio de los residentes. Deberían de ponerse de acuerdo de qué manera sería más eficiente que llegar a la comunidad y no estarse discutiendo por qué, quién lo va a repartir, quién no es lo más importante de la comunidad en estos tiempos, ¿no crees? Creo que no es necesario en este momento tratar de politizar las cosas. Mientras tanto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció hoy la campaña One Goal, One Florida, una iniciativa para unir a los floridanos e instarlos a trabajar juntos en la lucha contra el COVID-19. Su mensaje es que todos los residentes del estado sigan las pautas de higiene, distanciamiento social, uso de mascarilla, pero sobre todo proteger a las personas más vulnerables. Uno de los grandes efectos que más preocupan del COVID-19 es la gran cantidad de gente que ha perdido su trabajo. La semana pasada, más de 105.000 floridanos solicitaron el subsidio de desempleo. Laura de Hialeah Gardens es una de ellas y nos comentó lo complicado que resulta buscar trabajo en estos tiempos de pandemia. Bueno, estoy tratando de aplicar y buscar trabajo, a ver si puedo encontrar un trabajo, pero está muy difícil, porque como hay tantas personas y los lugares que emplean, de hecho, han sacado a algunos empleados, han reducido. Y le recordamos que la Ley de Ayuda y Seguridad Económica de Coronavirus, que otorga 600 dólares a la semana a los desempleados por la pandemia, termina hoy, 31 de julio. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.